El Perpino Y Don Pepito se salvó Don Pepito de tu dedo se metió en un sombrero El sombrero era de caja, se metió en un alba La caja era de cajón, se metió en un cajón El cajón era de vino, se metió en un perpino El perpino, el perpino, el perpino se cayó Don Pepito de tu dedo se metió en un pedazo ¡Suscríbete al canal!